La selección de niños trikis que está participando en el cuarto festival mundial de mini baloncesto en Argentina se ha convertido en uno de los favoritos cuyos resultados han sido importantes. Este equipo que ha tenido el apoyo de Sergio Zúñiga, director de la Academia de Baloncesto Indígena Deep Abim Oaxaca, obtuvo el triunfo de los siete partidos disputados en contra de equipos locales. Cabe destacar que este equipo en los próximos días viajará a República Dominicana para su participación en la Copa del Caribe a efectuarse del 30 al 5 de noviembre como parte del apoyo continuo que el organismo asistencial brinda a la niñez indígena de Oaxaca. Resultados del cuarto festival mundial de mini baloncesto. Selección Indígena de México 86, 3 Celestes Argentina. Selección Indígena de México 22, 6 Universidad de Córdoba. Selección Indígena de México 3, 1 Gorriones Argentina. Selección Indígena de México 72, 16 Central Argentina. Selección Indígena de México 82, 18 Indú Argentina. Selección Indígena de México 44, 12 Monte Eis Argentina. Selección Indígena de México 40, 16 Regatas de Mendoza Argentina.